¡Suscríbete! En Harlem, para hablarnos de ello, está ahí la propietaria del restaurante para fuerte. Bienvenida. Tenías razón, Ganky. Siempre hay undergrounds. Parece que no están tan bajo tierra. ¡Qué chiste más malo! Está electrificado. ¡Y hace polvo! Tu traje dice que han sido 300 kilojulios. ¿Y solo dices hay? Las ventajas de la bioelectricidad. La energía no puede venir toda de aquí. Hay pistas de la fuente de alimentación. Varios. Estos cables llevarán a algún sitio. ¿Una barrera electrificada? Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre Fisk. ¿Quién habrá sido? Lleguen otro recurso. Si te muestra la puente de alimentación, hasta misericórdia. Lleguen otro de tus escuelos. Esto es muy importante. daher. Hora de la siesta Toda la seguridad Los guardias todo lo de la azotea No volverá a hacer Aquí lo detendremos Creo que Jordan ha estado robándonos Sé de buena tinta que no ha entrenado con ese martillo Y nos siguen desapareciendo a sus miembros Chapé la torre Fizz Y te chaparé lo que tienes aquí Casi Debo ser más sigiloso Lárgate y nos olvidaremos Otra victoria para Spiderman Beck, ¿algo nuevo? Hola Que alguien mire si está bien Una baja Deben estar por aquí cerca Oh, a dormir Saldrá vivo de esta Que muerde el polvo Listo Tengo que drenar ese generador Muy bien, lo he agotado Que bien sienta Ahora los demás Tengo que decir Que muerde el polvo ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre los ojos. Que nadie los pille. Hora de la siesta. ¡Dios! ¿Para qué nos está eliminando? Haremos que Fizz parezca un osito de peruche. Flory, ¿dónde estás? Si alguien vaya a ver cómo está. ¡Voy para allá! ¡Atención! ¡Eh! ¡Relájate! ¡Esto le dejará marcar! ¡Bien! 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 ¡Poco a poco! ¡Bien! ¡Otra victoria para Spin! ¡Eh! Estas armas harán que nos respeten ¡Mire mal está aquí! ¡Mire mal está aquí! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Por muy poco! Sabía que podía hacerlo Debe haber más ¡Muere! ¡Espide mal! ¡Aquí tienes! ¡Muere! 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 ¿Te acuerdas de cómo era todo antes de ti? Ahora es... No te la has visto, Beti. Ahora la gente nos respeta. No, 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 no. No sabe a qué nos enfrentamos mejor que nadie. Me encanta ver nuestro nombre por la vida. ¡Qué ritual! ¡Adiós a los Underground y pronto adiós al generador! ¡Barrera deselectrificada! Y están en su punto. Ese era el acceso al auditorio principal. Ahora está bloqueado. ¡Oh! A lo mejor hay unas escaleras. O un ascensor. Como ese. Si logro que suba. Oye, estaba pensando. ¿Y si le dices a Finn que eres Spiderman? Finn, no solo te mentí en lo de unirme a tu club. Además estoy intentando pararte los pies. ¡Eh! Habría que trabajar un poco las formas. ¡Ah! ¡Ah! Ese enorme silo blindado promete Ahora siento que mi equipo de videojuegos no es para tanto Sí, Finn tiene una guarida de supervillana total ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada, sospechoso ¿Crees que el New Form está ahí? Tengo esa corazonada Salen algunos cables del contenedor Me pregunto... Un invento de Rake Krieger no entiende el New Form lo bastante como para fabricar más, pero Finn sí Ha analizado cómo funciona su reactividad Uno menos He de cargar los demás ¿Por qué crees que debería decirle a ti que soy yo? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras Ah... Pro... Es tu mejor amiga Aparte de mí Contra... Es Tinkerer Pro... Decírselo es mejor que husmear a sus espaldas Contra... El otro Spiderman fue súper claro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste a mí Pero si sabe que está luchando contra ti Quizá reconsidere lo que está haciendo Quizá tengas razón Atrás hay un generador Pero el telón de fondo está en medio Finn está pasando información falsa a Roxxon Para alejarlos de ella y del New Form Es buena No hay nadie Podría mirar otra vez Eso es Ya van dos Espero que sea buena idea ¿Qué fin ha fabricado armas nuevas para enfrentarse? Y habrá dicho a los demás que estén atendidos ¡Suscríbete al canal! Mira esos cables Debería seguirlos Parece que Finn está creando... ¿Una nueva máscara? ¿Un escudo? En cuanto descubro cómo enfrentarme a las armas de los Underground sale con algo nuevo No puedo establecer una conexión directa Pero quizás pueda usar ese nodo para una conexión en cadena Ya van tres ¿No? No puedo decirles Si cargo los generadores, encenderé el equipo de fin Bien, línea de visión del generador despejada ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform Y lo está desestabilizando, como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no ¡Roxon Plaza! ¡Hala! ¿Qué? ¿Es... cómo va... Aún no ha abierto, por lo que no habría bajas Pero no puedo dejar que lo haga Me llevaré el Newform ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newform en cuanto acabe con su ejército luminiscente Solo por verbalizarlo Y si Finn tiene razón, este es el mejor modo de acabar con Roxon Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya Quiere volar un edificio del barrio Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos No podemos correr ese riesgo Tienes razón Vamos a sacar ese Newform Ojalá fuese siempre así de fácil ¿Y despianda? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¡Está herido! ¡Seguid así! ¿Sabes que estás a punto de morir, Spidey? ¡Está herido, Spidey! ¡Está herido! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la caracterea! ¡Untente escaparse! ¡Este asco, no! ¡No os detenemos miedo! ¡Ey! ¡Este alguien me hecho un cable! ¡Se acabó! Kelsey, estás bien. Ida a ver si Kelsey está bien. Eso le dejará marcado. ¡Vamos! ¡Jórate la siesta aquí! ¡Ojo! ¡No te amas! ¡Abre la bolsa de la fe! ¿Listo? ¡Venga, no tiene que estar por aquí! ¡Ven aquí y peleas! ¡Mi Spiderman está listo para esto! ¿Dónde vas a acercar a ti? ¡Sienta rápido! ¡No, no se tendrá! ¡No! ¡Un último aviso! ¡Ven a la casa! ¡Vale! ¡Ahora en New Form! ¡Vale! ¡Vácil! ¡Oh, no! ¡No te llevarás eso! ¡Eh! 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 ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Tinkerer! ¡Para! ¿Intentas robarme el New Form? ¡No te lo crees ni tú! ¡Eh, Gunky! ¡He visto a Pris! ¿Qué ocurre? Se ha llevado el New Form. La estoy persiguiendo por Manhattan. ¡Oh, mira! Vale. Luego vas a detenerla. Paso uno, atraparla. Paso dos, ¡eh! Luego hablamos. ¡Oh, aparta, aparta! ¡Os verás! ¡Esto es entre Rockson y yo! ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Qué tal si... ...dejas de enredar de una vez? ¿Por qué no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Hay muchas explosiones! Necesito otra estrategia. Haré lo que dijiste. ¿Decirle la verdad? ¡Sí! En cuanto la atrapo. ¡Pinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spiderman! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spiderman! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Que el barco esté bien! ¡No! 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 ¿Por qué inventaría las ruedas de la moto? Dame una buena razón para no acabar contigo. Mi madre estaría decepcionada. ¿Miles? Podemos... ¡Los de la Osea! ¡Alto! ¡Eso podría haber salido mejor! ¡Se ha roto una costilla! ¡O tres! ¿Cómo ha ido con Finn? No muy bien. ¿Sigues en mi casa? No, estoy en la mía. Mis padres vuelven la semana que viene. Pensé en limpiar, pero puedo volver. No, no pasa nada. Luego te llamo. ¿Y ahora qué? Hola, tío Aron. Necesito... Necesito consejo. ¿Sobre qué, exactamente? Pues... Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Ahora te llamo. Gracias, tío. Hablamos pronto. No tengo ni idea de dónde está Finn o el Newform. Habrá que matar el rato hasta que el tío Aron esté libre. Tío Aron... Pelea. Pero lo que... Quiero dejarlo... Tío Aron...